Ahora que todo es gris en mi pensamiento Ahora que todo es triste si no estás Ahora parece que no pasa ni el tiempo Ahora que todo parece fallar Y es que no soy el mismo desde que tú no estás Conmigo me quitas el envoltor y por dentro estoy vacío Y tengo el corazón tan roto Y nadie más me lo puede arreglar Y voy quedándome tan solo Y nadie más ocupa tu lugar Y es que la pena nunca vale la pena Y es que el veneno siempre sabe mal De vacaciones se fueron mis ideas Y me juraron nunca regresar Y es que en mis telarañas no se pega ningún mosquito Y es que mis palabras ya no tienen ningún sentido Y tengo el corazón tan roto Y nadie más me lo puede arreglar Y voy quedándome tan solo Y nadie más ocupa tu lugar Y quién me iba a decir que me tocaba sufrir Que me costará tanto sonreír Termino y vuelvo a empezar Pero me vuelvo a estrellar Si no te puedo olvidar Si no te quiero olvidar Y tengo el corazón tan roto Y nadie más me lo puede arreglar Y voy quedándome tan solo Y nadie más ocupa tu lugar Y tengo el corazón tan roto Y nadie más me lo puede arreglar Y voy quedándome tan solo Y nadie más ocupa tu lugar Y nadie más ocupa tu lugar Gracias.